... Sube el número de parados en Valladolid en el primer trimestre del año. Según la encuesta de población activa ahora mismo hay 30.000 vallisoletanos sin empleo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La otra noticia del día nos lleva hasta la sede de Renault. Allí hoy la compañía del rombo ha firmado una alianza con Iberdrola. Óscar Villarroel, muy buenas tardes. ¿En qué consiste? Buenas tardes. Es una alianza para reducir la contaminación que generan las factorías de Renault a la hora de producir coches. A partir de ahora Iberdrola suministrará energía verde a todas las fábricas de Renault en España y Portugal... ...con el objetivo de reducir su huella de dióxido de carbono. El Ayuntamiento de Valladolid tiene previsto hacer el proyecto para construir un aparcamiento de camiones... ...en esta parcela de la calle Topacio del Polígono de San Cristóbal. Es una vieja reivindicación de la asociación. De ser así, antes de que finalice la presente legislatura, podría ser una realidad. España lleva a cabo un ensayo clínico sobre la segunda dosis que se debe inocular a los menores de 60 años que han recibido AstraZeneca. En breve se conocerán los resultados. Hoy la Junta ha criticado la inacción del Gobierno de España en cuanto a la toma de decisiones. El Gobierno no puede permanecer paralizado porque hay una campaña electoral en Madrid. Y de cómo vamos a explicar a los ciudadanos que, habiendo al menos nueve comunidades autónomas con niveles de alarma muy altos a día de hoy... ...se piense en hacer decaer el estado de alarma sin ofrecer ninguna alternativa. Y al final el Real Valladolid consiguió sumar un punto. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. Del mal, el menos, evidentemente. Se consiguió un punto que sirve además para salir de los puestos de descenso directo a la segunda división. El partido no fue bueno y sobre todo la primera media hora, no se lo decimos nosotros, lo dijo Sergio González. 30 minutos realmente muy malos, realmente que no nos podemos permitir el lujo de salir con esa idea del campo. Pero luego el equipo no ha perdido la fe, ha creído en él y nos hemos encontrado con ese gol. Y la verdad es que es un punto muy meritorio porque al final siempre decimos que el equipo está siendo algo frágil mentalmente, pero ha demostrado entereza. Y en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera para esta tarde, Beatriz? Laura, pues tenemos que decir que todavía será lluviosa y tormentosa en algunos puntos de la provincia con máximas que no van a pasar hoy de los 15 grados. Aunque también tenemos que avanzar que ya queda poco de esta inestabilidad. Y es que de cara al domingo y sobre todo a comienzos de la próxima semana llega el anticiclón, las altas temperaturas y los cielos despejados. Luego os damos más detalles. Hoy hemos conocido los resultados de la encuesta de población activa. Refleja que el paro vuelve a subir en Valladolid en el mes de marzo, en el primer trimestre del año. 1.700 personas se han sumado a las listas de desempleados. Alcanzan ya la cifra de los 30.000. Disminuye el número de personas en edad de trabajar y aumenta la población que está en situación de inactividad. Es decir, vallisoletanos que no tienen trabajo y tampoco lo buscan. En el mes de marzo el paro subió en Valladolid en 1.700 personas y alcanzó en el primer trimestre de 2021 la cifra de 30.000 desempleados. Los efectos de la pandemia se han dejado sentir especialmente en la población activa. Son 5.800 menos que hace un año y 900 menos que en el último trimestre de 2020, situándose en 248.800 personas. La tasa de desempleo sobre las personas en edad de trabajar se sitúa en un 12,08% frente al 12,64% que registra el conjunto de la comunidad. Entre los ocupados hay 2.500 menos que el trimestre anterior y crecen los inactivos, las personas en edad de trabajar que no buscan empleo. En un año esta cifra ha crecido en 6.500 personas, 1.500 en los últimos tres meses. A día de hoy son 191.800 los vallisoletanos que se encuentran en esta situación. Y en Renault hoy dan un paso más firmando una alianza con Iberdrola para impulsar la descarbonización. Oscar. Sí, el acuerdo no va a tener un impacto directo en los coches híbridos o eléctricos que podemos comprar en los concesionarios de Renault. Es un acuerdo que sirve sobre todo para reducir la contaminación que generan las fábricas de la marca francesa a la hora de producir coches. A partir de ahora Iberdrola va a suministrar energía verde a todas las factorías de Renault en España y Portugal. Le va a aportar soluciones de calor para reducir la contaminación y sobre todo las emisiones de dióxido de carbono. La firma del acuerdo la han realizado José Vicente de los Mozos, máximo responsable de Renault en España, y también José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Ambos han estado visitando parte de las instalaciones que la compañía francesa tiene en Valladolid. Han recorrido la sala donde se ensamblan las baterías que a partir de ahora también van a tener una segunda vida. Cuando terminen su utilización en los coches se van a almacenar en las factorías de Renault como almacenamiento de energía. Y también han estado viendo los dos mandatarios la cadena de montaje del Renault Captur y el centro de innovación y desarrollo que tiene Renault aquí en Valladolid. Gracias Óscar por esa última hora desde Renault. El próximo año el Polígono de San Cristóbal podría estrenar un nuevo aparcamiento para camiones en la calle Topacio. Es una de las reivindicaciones más repetidas por parte de la Asociación de Empresarios de dicho polígono. Compromiso adquirido por el Ayuntamiento en una reunión celebrada esta mañana. También se ha decidido impulsar un centro para recoger residuos. Más de 10 años detrás del proyecto que va a permitir construir un nuevo aparcamiento para camiones en esta parcela municipal de la calle Topacio. Ya se ha desechado otra parcela, también municipal, de la calle Cobre porque los estudios desaconsejan esa ubicación por el mal estado del firme. Y precisamente por ese estudio va a arrancar el proceso. Ya estamos iniciando los trámites para los primeros estudios geotécnicos que nos darán los resultados de la situación del terreno. Y a partir de ahí comenzaremos a elaborar el proyecto que yo espero que podamos tenerle este año. Esto hará que las calles noten menos presión de vehículos estacionados. Otro proyecto que se quiere relanzar es el del centro de tratamiento de residuos que iría en esta otra parcela. El polígono pueda recoger allí sus residuos, que no tenga el ayuntamiento, está recogiendo los residuos ahora, que dice, según los técnicos del ayuntamiento, que es que están recogiendo residuos que no les pertenecen a ellos. Digo, sí, yo sí estoy de acuerdo que esté recogiendo residuos que no les pertenece a otros, pero ¿dónde los llevan? Y tenemos esa parcela ahí, muerta de risa, desde hace siete años. Y lo más inmediato será la ampliación de la guardería, ahora llena. Se va a añadir un nuevo módulo y habrá 20 plazas más. Lo que ya ha concluido ha sido la sustitución de luminarias, un total de 274 por LED, luz de mayor calidad y un ahorro en la factura de casi un 50%. El Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha el servicio de mediación intercultural dentro del Plan de Convivencia Ciudadana. Un equipo de cuatro personas trabajará a partir de ahora para facilitar la comunicación entre vecinos de diferentes culturas, etnias o religiones y evitar así conflictos o resolverlos de forma pacífica. Se busca también promover la participación de todos en las calles y en espacios públicos. Un vecino marroquí celebrando Ramadán y un vecino de abajo que a las tres de la mañana está molesto porque hace ruido. Pues intentar acercar posturas, llegar a acuerdos, etc. Esas son situaciones entre particulares. Pero luego también hay otra forma de mediación en el ámbito comunitario que tiene que ver con las dificultades de acceso que tienen determinadas minorías a los servicios normalizados o bien por desconocimiento o bien por prejuicios y que las personas no se encierren y no hagan guetos en sus propias realidades nacionales y salgan y participen de todo lo que participamos los demás es otro objetivo. Desde la Junta de Castilla y León piden al Gobierno de España celeridad en la decisión acerca de lo que ocurrirá con la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años de los que están pendientes sobre todo docentes y agentes de cuerpos de seguridad. La incidencia acumulada en los últimos días está estable, pero no se aprecia un descenso claro. Ahora mismo se sitúa en 196 casos por 100.000 habitantes en la región. Desde la Junta muestran su satisfacción por el ritmo de vacunación en la comunidad. Ya hemos superado el millón de vacunas, el millón de dosis en nuestra población. Más del 35% de la población a día de hoy ha recibido al menos una dosis, más del 15% cuando acabe el día de hoy habrá recibido su dosis completa. Con respecto a la segunda dosis de AstraZeneca, están a la espera de la decisión del Ministerio de Sanidad. La Junta apremia al Gobierno para tomarla cuanto antes. Nos gustaría que se tomase alguna decisión en el tiempo y nos gustaría que el Gobierno no tarde, no sea siempre el último en tomar las decisiones. En Europa somos los últimos en tomar las decisiones en los aeropuertos, somos los últimos en tomar las decisiones en las segundas dosis, pero nuestra actitud es la de esperar a la decisión que se tome para actuar de forma conjunta. El portavoz regional también pide decisión al Gobierno de España y alternativas. Cuando decaiga el estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo. Los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca esperan saber con qué plataforma recibirán la segunda dosis. Una incertidumbre que se despejará pronto. En breve, Sanidad espera tener una respuesta. Mañana se podrían conocer los primeros datos de un ensayo clínico que ya se está realizando. España está inmersa en un ensayo clínico que está a punto de terminar. Entre el día de hoy y el día de mañana se va a proceder a la finalización del pinchazo a todas las personas que están participando en este ensayo clínico. A mitad del mes de mayo esperamos tener ya las primeras evidencias. Con las conclusiones que se extraigan, se decidirá qué vacuna administrarán a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Mañana ya habrá novedades. La Comisión de Salud Pública de este viernes es la que dará alguna pauta al respecto. España es uno de los países, junto a Irlanda, que está siendo más precavido al esperar para tomar una decisión. Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, que no están pinchando segunda dosis con AstraZeneca, sino que están pinchando segunda dosis con Pfizer. Y el caso de Irlanda que ha decidido ampliar de 12 a 16 semanas para también adoptar la mejor de las elecciones. Desde Sanidad quieren transmitir tranquilidad a todos aquellos que hayan sido vacunados. Soy consciente de que puede haber inquietud en este colectivo. La inoculación de la vacuna AstraZeneca aumenta el beneficio conforme aumenta la edad. Por la información que tenemos del propio ensayo clínico de AstraZeneca, otorga una eficacia frente a la enfermedad de un 76%. Pronto habrá novedades en los avances. De momento, dicen tranquilidad. Los voluntarios de Protección Civil de Valladolid ayudan de manera altruista para coordinar actividades y emergencias que puedan surgir en la ciudad. Actualmente se desplazan cada día hasta el Centro Cultural Miguel de Libes para ayudar con la campaña de vacunación masiva. Son las 8 de la mañana y este equipo de Protección Civil se prepara para su jornada. Después de asignar las tareas, preparan los coches. Una silla de rescate, guantes, cinta de balizar, mantas sin infugas. Y en marcha. Somos dirección, en este caso, Centro Miguel de Libes para proceder al empiezo del servicio. Cristian es reponedor, tiene 31 años y lleva 8 como voluntario. Controlamos un poquito el acceso. En la cola intentamos que en medida de lo posible se cumpla la distancia de seguridad sobre todo. Y la gente con mascarilla obligatoria. La pandemia también ha despertado el espíritu altruista. Hemos recibido bastantes solicitudes y han entrado bastantes compañeros nuevos. Es el caso de Merce. Después de casi un año en paro, ha decidido unirse a la iniciativa. La verdad es que no se siente muy realizado. O sea, como que has hecho una buena obra, una buena labor. Ayudar a los demás le ha cargado las filas. Es bonito, por ejemplo, ese tema, que te venga gente con dificultades y que les echas una mano, les empujan la silla de ruedas. Mientras continúe la vacunación masiva, estos voluntarios seguirán al pie del cañón ayudando a los ciudadanos. Galerías Valladolid se ha convertido en un epicentro para creación de artistas locales e internacionales. Mañana finaliza la cuarta edición de Criart, donde cinco jóvenes talentos han podido demostrar todo su arte en esta nueva experiencia piloto. Cinco artistas. Dos de Valladolid, un británico, un italiano y una lituana. Todos han trabajado durante un mes en sus proyectos en las antiguas galerías López Gómez, hoy reconvertidas en galerías Valladolid. Nos interesaba especialmente que este fuera un espacio muy comunicado, muy inmerso en la ciudad, donde la dinámica creativa también fluyera hacia el resto de la vida ordinaria. Mañana presentarán sus propuestas de seis a ocho de la tarde en un evento abierto al público. Se trata de la primera experiencia piloto de este nuevo centro de creación. Convivir con artistas de otros países, como en nuestro caso, pues también te enriquece y te da otra perspectiva. Te centras un poco, al tener el espacio te centras y trabajas un poco más en la cuestión del proyecto en el que tienes. CRIART y la Fundación Municipal de Cultura les ha proporcionado alojamiento, estudio gratuito, ha financiado sus gastos de producción y les ha adentrado en la ciudad para desarrollar sus proyectos. Siempre bajo la tutela de la coordinadora, que ha sido su mentora en la ciudad. Hay un montón de espacios alternativos de gente que está haciendo cosas y solamente hace falta que unamos los puntos y que se cree un circuito también con esos espacios para que no estén tan solos. Un espacio innovador que quiere convertirse en el punto de encuentro de la creatividad vallisoletana. Es todo, una breve pausa y enseguida nos cuenta Eduardo qué pasó ayer en el partido.